El video marketing son técnicas en las que está el video presente para conseguir ventas. Obviamente, marketing se centra en ventas y video en videos como este. Por ejemplo, yo estoy siguiendo ahora mismo una estrategia de video marketing para mejorar mi marca personal, el branding, y para conseguir que la gente conozca mis cursos de triunfacontublog.com. Aquí la estrategia puede ser a través de video en directo, puede ser a través de YouTube, de distintos canales, de Vimeo, a través de cursos que se pueden dar a través de video, con video marketing, etc. Y al final puedes incluso anunciar mediante Facebook Ads, Twitter Ads, o incluso con redes sociales de forma tradicional, los productos, servicios o cosas que vayas realizando. Mi estrategia está más centrada en contenido, donde ofrezco o intento ofrecer contenido de valor, y sobre todo utilizo mucho, utilizo muchísimo el video en directo, pero también obviamente videos como este, redes sociales, blogs, artículos escritos y podcasts dentro de la estrategia. Pero en exclusiva, el video marketing funciona muy bien, hay poca competencia de momento, la gente tiene un poco miedo a utilizarlo, y realmente ahora mismo las redes sociales, sobre todo, están potenciándolo mucho y dan mucha prioridad a estos contenidos. Así que tenlo muy en cuenta dentro de tu estrategia, échale un ojo, busca por internet el tema de video marketing, o pregúntame en mis consultorías en borjagirón.com. Nos vemos en siguientes videos. ¡Hasta luego!